Hola chicos, hola, 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 bienvenidos de nuevo a mi canal Espero y se encuentren super, 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 super bien hoy en día Y bueno, en este video estaré solamente masticando chicle y platicando un poco con ustedes Y bueno, les quiero dar las gracias por suscribirse a mi canal Ya somos 1300 y ojalá este canal siga creciendo Y bueno, sí, gracias y si eres nuevo no se te olvide en suscribirte Pégale a la campanita para ser notificado cada vez que subo un video Y gracias por el apoyo Aquí tengo este set de brochitas que nomás voy a hacer un poco de tapping y platicar un poco Me gustaría que me dejaran abajo sus triggers favoritos de ASMR o videos que les guste ver en mi canal Sugerencias Sé que les encanta el sopa de letras Todavía no tengo un libro en español, tengo uno en inglés No he hallado uno en español Pero si me encuentro uno, voy a comprar uno para hacerles más videos Sé que sé que les encantan esos videos Sé que les encantan esos videos Y también quiero hacer videos de videos de revistas, traspasando revistas Pero no tengo revistas en español Lo que voy a hacer es, voy a hacer las revistas en inglés Pero voy a comentar un poco en español Lo más que pueda No voy a hacer mucho porque algunas palabras no me las sé muy bien en español Como de, ah, como de, te diré Como interpretar, interpretar la palabra ¿Te explico? So voy a hacer lo mejor que pueda Les pido paciencia Porque mi español no es 100% Pero trato Y me encanta hablar español Porque mis papás son mexicanos Y mi primer lenguaje en casa fue el español Y ya que jugué a la escuela fue el inglés So, sí Por eso sé No diría que perfecto español Pero un 70% bien Déjenme saber también de dónde me ven De qué parte del mundo me gustaría saber Y qué es lo que les gusta hacer para pasar el tiempo libre Música, videos, fotografía, no sé, pintar Si les gustaría compartir también Porque hay una gente que no quiere y es respetado eso No, es su obligación Solamente si les gustaría compartir un poco Ustedes Estas son unas brochitas que compré hace tiempo De maquillaje De maquillaje Y me gustan los bolsillos que hace esta bolsita A mí me encanta No sé por qué Como un squishy No tengo squishies Pero esto sirve Squish 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 Squishy 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 Este video no fue planeado Solamente es hacia lo A lo libre ok mi chicle favorito el que ahorita me esta gustando y que creo que hago mas como como se le llama cuando lo truenas si cuando truenas mi chicle es este que es de trident trident para que lo vean y es de sabor minty sweet twist de menta este chicle me gusta mas que el bubblegum el bubblegum como que se le va al sabor y luego es como muy pesado para masticar no se yo prefiero este chiquito chicle pequeño no tan grande pero sirve se me hace que el bubblegum sirve para hacer bombas de chicle eso no se muy bien yo he visto algunos videos de ASMR de bombas de chicle que me han pedido que haga uno pero no se yo la verdad no se puede hacer el video si no se hacer las bombas de chicle ahora ahora los dulces favoritos mexicanos son los pulparindo me encanta el pulparindo otro de mis favoritos es el tubalin el que trae la cucharita me encanta el tubalin me encantan me encantan mas los que son como picosos como que tienen chile las paletas de chile de sandia con chile los lucas esos son mis favoritos el chocolate me encanta pero no mucho de vez en cuando de vez en cuando me encantan los dulce los dulce dulce la es Me gustaría hacer también un video como de leyendo un libro Pero no tengo libros en español también En inglés tengo uno o dos, pero son como de historia Me gustan los libros de historia o de cosas reales Pero en español no tengo ninguno Voy a ver si encuentro uno por ahí Y voy a comprar uno Tal vez después Tal vez, tal vez, tal vez Como me gustaría leerles de Frida Kahlo O de cosas históricas Me encanta También lo puedo leer en el teléfono Pero es un de grabo Ahorita No se puede Y se cortó la cámara, chicos Después, un poco No me acuerdo de que estaba hablando Parece que les estaba diciendo que me gustaría hacer videos sobre historias pasadas, históricas Sí También déjenme sus sugerencias Parece que ya les dije abajo Trataré de hacer unas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!